Un detalle que se comenzó a implementar en la sesión del Consejo Municipal es la apertura del micrófono para los síndicos de los 12 distritos de Pérez Celedón, iniciando por orden de creación. Durante la sesión de este martes se le dio el uso de la palabra al síndico Didier Jiménez del Distrito del General. Jiménez arrancó su discurso externando la preocupación de los caminos en el distrito y afirma que tienen cuatro años esperando maquinaria, por lo que pidió una intervención. Me duele hoy escuchar cuando el señor alcalde nos mencionaba que no teníamos programación de caminos para el 2016 y cómo, por ejemplo, el Distrito de General Viejo, posiblemente en cuatro o cinco años no recibir absolutamente ningún tipo de programación anteriores. Este año se dio, digámosle así, en algunas partecitas ahí, como quien dice, por salir del paso, como menciona uno, ¿verdad? Pero es preocupante porque hay trayectos de caminos de ese distrito que si este año no se les hace nada, si no se les da ningún tipo de mantenimiento, nos podemos ver en problemas. Preocupante porque hay caminos donde circulan los buses de los estudiantes. Expresó además que los caminos deben ser prioridad, pues el clima ya comienza a ser de las suyas y las lluvias podrían perjudicar aún más el estado de la red vial cantonal en ese sector, en la que circulan muchos autobuses con estudiantes principalmente hacia el CTP de General Viejo. Debemos de trabajar en esto y hacer algo. Yo sé que hay que ir despacio, pero el señor regidor hace rato mencionaba prepararnos para el año 2017. El problema es que las aguas no esperan, ¿verdad? Y entonces todos conocemos nuestro clima en nuestro país y entonces a veces aunque hayamos despacio, pero también hay que aprosurar en algunas cosas. Además de los caminos, el síndico explicó las obras que la comunidad ha externado son más urgentes. Por ejemplo, el proyecto de iluminación en la Plaza de la Linda y las mejoras en el Salón Comunal de General Viejo. Lo que se habló en ese momento y lo que estaba acá de mencionar con respecto a la deterioración de los caminos, algunos proyectos de iluminación que están por ahí pendientes, ¿verdad? Eso creo que es en la Plaza de Fútbol de la Linda, que tenemos que darle seguimiento. También tenemos en la Asociación de Desarrollo de General Viejo la segunda etapa de una oficina en el Salón Comunal y en la Asociación de Desarrollo Integral de la Hermosa la primera etapa de la construcción de oficinas y sala de sesiones. Luego de que se cumplieran los cinco minutos del síndico, el regidor Rafael Ángel Calderón respaldó el discurso y afirma que este tipo de espacios que abre este nuevo Consejo Municipal es de mucha importancia, pues le permite a los regidores analizar de primera mano las necesidades de cada comunidad. Asimismo, planean desarrollar mesas de trabajo en las comunidades para visualizar cada obra pendiente y poder priorizar los proyectos. Son espacios muy bonitos porque así se sienten respaldados los compañeros síndicos y yo invito a que vayamos, ya tenemos una programación hecha, vayamos ojalá todo el Consejo en pleno y los síndicos que puedan a esas actividades que son muy bonitas compartimos con la gente de la comunidad y nos enteramos de los proyectos que ellos tienen y así los vamos a apoyar. Así es que agradecerles en nombre como miembro de la Comunidad General Viejo que me acompañaran ahí, estuvieron con nosotros y juegan a la reunión muy amena, felicitar a don Dídeo y a doña Elieta. Para la próxima semana también se espera darle oportunidad a más síndicos de que externen los proyectos de las comunidades con un tiempo máximo de cinco minutos. ¡Gracias!